Padre Camilo Cardoso, sacerdote exorcista, te enseña a crecer. Esta oración, San Miguel Arcángel, va a estar durante toda esta oración. Va a estar allí porque va a haber liberaciones, más ya hay liberación. Y esta oración la vas a hacer durante 21 días seguidos y la vas a compartir. Si pierdes un día de la oración, debes volver a comenzar, ¿ok? Para que no rompas la bendición, porque Dios tiene planes para ti por la sangre de Jesús. Yo ordeno ahora que se libera sobre ti, no hay lluvia de abundancia. Una lluvia de poder, una lluvia de milagros, una lluvia de sanación, una lluvia de liberación se mueve para avanzar en tu vida al siguiente nivel. Ahora, yo lo creo en fe, que Dios te envía a ese siguiente nivel de poder, de bendición, de milagros por la sangre de Jesús. Tú eres un hombre valioso, una mujer valiosa, bendecida. Nada de tristeza, nada de mediocridad, nada de pereza. Deja ir la gente que no te quiere, suelta a esa gente que no te quiere, la gente que habla mal de ti, la gente que no te respeta. Aunque sean familiares, déjalos ir en el nombre de Jesús. Tú mereces tener paz y avanzar. Quiero que me respondas, sí renuncio, porque vamos a renunciar a la miseria, a la hechicería, a la brujería. ¿Renuncias a todo lo que es tristeza, a los vicios, a la ansiedad, a la carga? Sí renuncio. ¿A todo lo que son palabras negativas recibidas de parejas, exparejas, amigos, jefes, conocidos, jefes, exjefes? Sí renuncio. ¿Renuncias a todo autosaboteo de la mente, de tu propia mente, de creer que no puedes, que no sabes? Sí renuncio. ¿Renuncias a la pobreza, a la escasez, renuncias a la mediocridad? Sí renuncio. En el nombre de Jesús, renuncias ya a todo eso por la sangre de Jesús. Oración a San Benito para alejar los malos espíritus. Glorioso San Benito, intercede por la salud de mi alma, cuerpo y mente, y de las personas que tengo en mi corazón. Líbrame de todos los males del cuerpo y del alma. Defiéndeme a Él en todos los sumos poderes de los enemigos infernales. Destierra de sus casas, de sus vidas, las acechanzas del espíritu maligno. Ruega por mí, por la vida de quienes intercedo, a fin de que, viviendo según la ley del Señor, merezcan crecer, ser hallados dignos de recibir la eterna recompensa. Pídele al Señor que remedie sus necesidades, tanto espirituales como corporales, y que para que su alma no muera en pecado mortal, glorioso San Benito, a tus manos acudimos poderosos nuestras vidas. Confiamos en tu poderosa intercesión para permanecer siempre libre del poder de los espíritus malignos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo clamamos, San Benito, para que hagas milagros en nuestras vidas. Necesitamos de tu intercesión. Ayúdanos en este momento, San Benito glorioso, San Benito abadu. Alabara, charabara, alabanza. Yo lo creo en fe, Señor. Yo lo creo en fe, Señor, que todo se mueve para tu mayor y más alto bien. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús. Amén. Hecho está. Alabara, charabara, alabanza. Alabara, charabara, charabara, alabanza. Gracias. Hecho está. Hecho está. En el nombre de Jesús. Yo declaro en fe que tú te levantas, que tú avanzas al siguiente nivel, que tu vida avanza al siguiente nivel de tu destino. Que las oportunidades se mueven para tu camino, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús. Amén. Hecho está. Hecho está. Hecho está. En el nombre de Jesús. Sa, sa, sale brujería. Sa, sa, sale negatividad. Persiénate tres veces con la mano derecha, porque la cruz tiene poder. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rechazamos todo asalto del maligno, rechazamos todo asalto del enemigo, de los brujos. En esta vida, a veces en el campo, en la ciudad, hay muchos brujos. Inclusive hay brujos, a veces nos imaginamos que el brujo es una persona que tiene la nariz larga y que se viste de negro y que está despelucado. También hay brujos y hechiceros elegantes, ejecutivos, gente que se mueve en ese mundo. Por eso rechazamos también todos los hechiceros y los magos negros y los brujos que se visten bien elegantes. Y que tienen este tipo de actividades y cargos de poder en el nombre de Jesús. Todos los hechiceros ocultos, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús. Recuerda hacer esta oración durante 21 días y compartirla en el nombre de Jesucristo. Levántate, yo te invito para que tú vayas a la iglesia, ores al Señor, visites al Santísimo, ve al Santísimo todos los jueves al Santísimo. Reza el rosario en tu casa, la eucaristía, la confesión, los sacramentos. Todo esto nos ayuda a qué? A avanzar al siguiente nivel del de fe, a creerle a Dios, a pasar de creer en Dios, a creerle a Dios. A pasar de una vida de mediocridad espiritualmente a una vida de poder, una vida de unción. Mire, mi querido hermano, cuando tú le crees al Señor, empiezan a moverse cosas buenas en tu vida. Empiezas a viajar, empiezas a liberar, empiezas a sentirte mejor, empiezas a prosperar, empiezas a estar listo, listo, listo para avanzar cada día más al siguiente nivel. Así que no tengas miedo, mi querido hermano, suéltalo que no sirve, deja ir la gente que no te quiere, que no te respeta, suéltalos en el nombre de Jesús, tú mereces. Y sal de la zona de confort, si tú no estás llegando y no estás donde quieres llegar es porque estás en zona de confort y la zona de confort a nadie le ayuda. Así que levántate ahora en el nombre de Jesús, amén, hecho está, hecho está por la sangre de Jesús. La fe activa el poder de Dios, un mega chalón para ti, mi querido hermano, mi querida hermana que nos escuchas en plataformas digitales. Soy el padre Camilo Cardoso y recuerda que Dios te quiere llevar al siguiente nivel de tu destino, que Dios no es amigo de la mediocridad, ni de la pereza, ni de la pobreza. Él te quiere próspero, viajando, feliz, saludable, en tu vida en armonía, en el nombre de Jesús. Si estás atravesando una situación muy difícil, contáctanos porque te podemos ayudar con la terapia de la sangre de Jesús. Si también estás atravesando una situación de brujería, hechicería, ataques, pesadillas o tu negocio, tu casa, contáctanos porque te podemos ayudar con los sacerdotes exorcistas que nos ayudan en diferentes países del mundo para que tú puedas avanzar en tu vida al siguiente nivel de tu destino. Estamos también distribuyendo en todo el mundo lo que es la corona de Cristo en madera tallada, madera de olivo tallada a mano en la ciudad de Jerusalén, Tierra Santa, con el mismo madera de olivo donde estuvo Cristo. Entonces, eso se distribuye en todo el mundo para sanación y para liberación. Si tú tienes un ministerio, contáctanos porque te la podemos enviar a cualquier parte del mundo. También distribuimos la espada de San Miguel en madera tallada a mano para oración de exorcismo y liberación. Si te dedicas a la sanación, liberación o la terapia, te puede ayudar muchísimo en el nombre de Jesús o ponerla en tu negocio. También distribuimos el medallón de San Benito italiano, muy poderoso contra brujería, hechicería, pobreza. La medalla, también la cruz de San Benito en madera de olivo en el nombre de Jesús. Todo esto te va a ayudar para que tú puedas avanzar al siguiente nivel de tu destino. Y por último, también estamos distribuyendo en todo el mundo a nivel de ministerio el manto de la Santísima Virgen de Guadalupe, que es muy grande tallado a mano por las hermanas de Ciudad de México, las monjitas. Así que todo esto te puede servir para que tú avances al siguiente nivel de tu destino. En el nombre de Jesús, te quiero muchísimo. Un abrazo de luz para ti. ¡Chalón! ¡Chalón! Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email camilosacerdotearrobagmail.com Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el Padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros, y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia, y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es camilosacerdote arroba gmail punto com. También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios, porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida. En el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús, gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Amén. Amén.